Estamos con Diego Domínguez, uno de los protagonistas de Wake Up, la nueva serie de la plataforma Play de RTVE. ¿Cómo llega este proyecto Diego? Pues me llegó hace unos 4 o 5 meses y directamente el director estaba interesado en mí para hacer este personaje. Era la primera vez que me pasaba sin hacer una prueba previa, entonces fue muy guay porque es como un proyecto que te llega ya directamente, que han pensado en ti para antagonizar la serie de alguna manera, pues es muy guay, es algo muy agradable de sentir. Porque eres el villano, ¿no? Un poquito. Sí, es un villano, a ver. Matices. Sí, con mil matices y a mí me encanta hacer malos, pero que luego tengan un trasfondo honesto y este cumple ese requisito sobre todas las cosas. Porque la arrogancia que él puede tocar de alguna manera o esa chulería o esas maneras de hablar salen desde que él exige la honestidad, desde que él exige algo que para él es la nobleza, la honestidad y el ayudar todo el tiempo. No sale desde otro sitio más que ahí. Y a veces pues no cumple esas maneras humanas racionales. Cuéntanos por qué es un proyecto que mezcla como muchos géneros. Porque tenemos por ahí la ciencia ficción, también es una serie musical. Es un poco como un Matrix musical. Sí, es que es... Mira, pues me ha gustado eso de Matrix musical. Sí toca muchos géneros y yo creo que le va a atrapar al espectador y que le va a causar muchísimas emociones. O sea, hay mucha intriga, hay misterio, hay ciencia ficción, pero hay trama humana también. O sea, hay muchísimas emociones que van surcando por ahí entre nosotros, entre el grupito que protagonizamos el videojuego. ¿De qué va así en 20 segundos? Pues en 20 segundos, ¿cómo sería en 2022 la realidad virtual? Es decir, cuando te ponen las gafas que vemos otros mundos y otras cosas, ¿cómo habrá avanzado eso? De tal manera que tu vida será tu vida la que te juegues en el juego y que las balas sean de verdad, que el rango de dolor sea de verdad, ¿cómo habrá avanzado todo para que ese videojuego sea muy real? Yo creo que tendría poca esperanza de vida. No lo sé, yo no lo sé eso. O sea, Ares sale bastante bien parado, pero quiero que lo veáis, quiero que lo veáis. ¿Y qué papel juega la música en todo este argumento que nos has contado? Bueno, primero nosotros hacemos la banda sonora, los integrantes de esta serie hacemos todos la banda sonora y luego nosotros, tanto Lucía, Gil y yo, hacemos un mínimo guiño al musical también, en un momento muy importante de la serie. Entonces digamos que es más externa, ¿no? La música, no es tanto dentro de la historia. Desde luego lo que más tiene que atrapar y lo que más atrapa es la ciencia ficción, ese misterio, esa intriga y lo novedoso que es esto que te acabo de contar, el entrar en un videojuego y que todo sea tan real que te estés jugando casi hasta la vida. ¿Cómo ha sido grabar con tantos efectos especiales? Imagino que con mucho croma, con mucha postproducción. Pues a mí me ha encantado personalmente porque primero me encanta la acción, entonces a mí me dan una pistola y ya soy como un niño pequeño, o sea, me meto ya en el papel automáticamente, pero aparte, ¿cómo es imaginarte todo lo que te está rodeando? Que luego va en pospo, entonces es, pues, yo qué sé, como todas estas de ciencia ficción que salen fuera, que se lo tienen que imaginar todo, es actuar de verdad, es interpretar de verdad un personaje. Entonces es muy guay y creo que en España no se ha hecho nada así, o sea, de ciencia ficción ni tan arriesgado. Entonces creo que va a dar mucho que hablar y creo que es muy buena la serie. Playz también es una plataforma que apuesta mucho por Eurovisión, que se sigue muy de cerca, con muchos especiales, tú como especialista en Eurovisión Junior. Yo no fui. Bueno, pero controlas el tema, ¿no? Estuviste ahí en la preselección. ¿Crees que debería volver? Ahora se habla mucho, ahora que tenemos en Eurovisión de músicos, en Eurovisión de cantantes. Es verdad que me lo preguntan un montón esto y digo, o sea, yo por mí sí, porque fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Entonces a mí me encantaría que volviera, ¿por qué no? O sea, yo creo que... El argumento se supone que es porque no quieren poner a los niños a competir para que no sufran. ¿Cuándo tú sufriste? Yo no sufrí para nada. Y más que nada que para mí era... No pasaste chachipirú. Claro, exacto. Y además que era un hobby. Era, o sea, yo tenía mi escuela, tenía que ir al colegio, pero luego tenía ese hobby donde me lo pasaba bien con mis amigos y aparte estaba haciendo algo artístico y algo que cultivaba a la gente que lo estaba viendo y me cultivaba a mí. Entonces no veo nada negativo. ¿Cómo estás, no? Diego Domínguez pide a Televisión Española... Es que nos estamos volviendo ya muy, 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 no sé, muy poco tolerantes a todo. Entonces creo que esto es guay. Vamos a tolerar a Eurovisión Junior, entre todos. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Esperemos que sí que le vaya muy bien y que se siga apostando con esta plataforma a este tipo de proyectos. Genial, pues nada, gracias Diego. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!